Hola amigos Bella del Instante, mi nombre es Juan Camilo Parra, estilista profesional. Hoy estamos en S.I.L. Peluquería, vamos a realizar un trabajo con mi modelo Stephanie. Vamos a hacer una técnica que se llama morena iluminada, castaño iluminado. Le vamos a iluminar los contornos, va a haber mucha sombra, mucha luz en las puntas. Es una técnica muy moderna que se está utilizando hoy en día en las salas de belleza o en las peluquerías. Espero les guste el resultado, vamos a tratar el cuidado del cabello, que mi cabello no se vaya a maltratar, que la fibra capilar no se rompa con unos buenos productos. Entonces voy a estarles mostrando el paso a paso, no se lo pierdan. Bueno amigos, aquí ya tenemos las divisiones para nuestra técnica de castaño iluminado. Recuerden siempre, en una técnica de estas, siempre ser limpios en los trabajos, que sea organizado, para que así mismo el final se vea bonito, se vea elegante y se vea muy ordenada la técnica, que se vea la carga de color 50-50 de los dos hemisferios y de igual manera en la parte de atrás. Vamos a seguir mostrando los resultados más adelante. Bueno amigos, vamos a realizar una mezcla, vamos a trabajar un decolorante blanco, es un decolorante que protege la fibra capilar, es un decolorante muy sano. Vamos a trabajar también mi profi, paso uno, que es un plex que protege la fibra capilar en las decoloraciones. Él hace que no se me maltrate, que no se vaya a quebrar, fracturar nuestra fibra capilar. La mezcla que vamos a hacer es una mezcla 1 más 1,5, que quiere decir dos cucharaditas de decolorante, más tres cucharaditas de mi oxigenta. En este caso voy a utilizar una oxigenta volumen 20. Sería una, dos, y tres. Esa sería mi mezcla 1 más 1,5. Y vamos a aplicar mi profi, paso uno, que él es el que me va a proteger mi cabello de las decoloraciones. El que hace, él deja que el decolorante actúe, siga trabajando por un largo tiempo, 40 a una hora, y el cabello no se va a fundir, el cabello no se va a maltratar. Es un aceite de excelente calidad. Entonces aquí mezclamos, una mezcla muy consistente. Ya les voy a ir mostrando el montaje entonces. ¿Listo? Bueno amigos, acá ya estamos terminando el montaje de contornos. Adelantamos pues un poco el proceso porque es muy, muy largo. Aquí les voy a mostrar mi última mecha del contorno. Le vamos a unos velos muy delgados. Y hacemos un cardado más o menos de un 50% de cabello. Lo importante de todos estos trabajos es el orden, es mantener siempre una secuencia de orden para que mi trabajo quede impecable. Utilizo esta tabla en las técnicas para apoyar mi papel aluminio, para que el decolorante se pegue más al cabello, para que el cabello quede mejor penetrado de decolorante. Entonces me sirve como apoyo y pues obviamente me parece más práctico. O sea, es, hace el trabajo más fácil que hacerlo con la mano. Lo que pasa es que con la mano pues amortigua. Entonces no se ven los resultados iguales. El decolorante queda como, como muy por encima de la capa del cabello y la parte de abajo no lo, no lo, no lo unta bien. Entonces es importante el uso de la tabla. A ella, a Stephanie, ya le hicimos los contornos laterales, los contornos traseros, los frontales. Muy organizado, como pueden ver. Se ve en orden. La idea es que siempre de principio a fin en los trabajos se mantenga este orden y esta secuencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que va para que nuestros clientes o las personas que arreglemos vean la simetría del trabajo. Se vea un trabajo organizado, que se vea muy profesional y muy estético. Ahora voy a seguir con mis partes laterales. Voy a mostrarles cómo se hace en el paso a paso. Bueno amigos, entonces aquí ya estoy sacando mi primera mecha del diseño ya de sombra, su luz y sombra. Ahora saqué un diseño en triángulos, donde voy a cardar casi un 70% de mi cabello va a quedar dentro del crepado del cardado, que es lo que me va a dar a mí la sombra. La parte que me queda en mi manita, en mi mano, va a ser la luz. Entonces, este va a ser el trabajo de diseño que se va a trabajar en los laterales. Aplico mucho decolorante en las puntas. Como les decía, mi tabla me sirve de apoyo. ¿Para qué? Para yo firmar la brocha. En el aluminio y en la tabla. ¿Listo? Cuando aplico decolorante en la punta, luego difumino hacia la parte de arriba. Difumino para que mi decolorante no me quede marcado o mi técnica no me vaya a quedar marcada. Esa secuencia la voy a mantener por los laterales y por la parte trasera de Estefani. Bueno amigos, ya tengo las partes laterales con mi diseño en triángulos, como pueden ver. Ahora vamos a trabajar la parte de atrás de Estefani. Vamos a hacerle el mismo cardado a un 50% de cabello. Y vamos a sacar una técnica que se llama 70-30. 70 de cabello de color y 30 de cabello natural. Esto es lo que vamos a trabajar en la parte de atrás de Estefani. Hacemos la aplicación, las puntas. Mucho, porque queremos mucha luz en las puntas, entonces cargamos de producto las puntas. Y difuminamos hacia arriba para que no nos quede marcado nuestro cabello, para que no les quede marcado el cabello a las clientas. Es muy importante que el cardado quede bien elaborado, que la aplicación sea con buena técnica para que no nos queden betas, no nos quede manchado el cabello. Para los interesados, como les decía al principio, mi nombre es Juan Camilo Parra. Mi marca es Color y Diseño. Yo dicto capacitaciones a nivel nacional. Se pueden comunicar conmigo al teléfono WhatsApp 313-820. 1284 y en las redes sociales me pueden seguir como Juancos.sl o en Facebook Juan Camilo Parra. Para los interesados estaré escuchándolos. Ya seguimos entonces con nuestro montaje. Esto va a ser de la parte de atrás del cabello, ¿vale? Bueno amigos, ya tenemos nuestra parte de atrás del cabello de Stephanie. Ya le hicimos la técnica, como ven, muy ordenado. La misma cantidad de papeles montados en un lado, tiene que ser en el otro lado. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo sea simétrico, para que se vea un orden. Y eso lo recalco mucho en mis talleres para dar resultados muy bonitos en los cabellos. Vamos a trabajar la parte de al frente ya dándole mucha sombra. Los contornos los trabajé más o menos con un 40% o 50% de cardado. La parte de encima la voy a trabajar en un 70%. Saqué mi diseño en triángulos para darle luz y sombra. Entonces, hacemos nuestro cardado un 70%. El 70% es el que va a quedar dentro de mi cardado o crepado. Y el otro 30% es el que me va a quedar acá, el que me va a dar la luz. Utilizo mi tabla para apoyar el decolorante para firmar la brocha sobre el cabello para que me quede bien, bien, bien untado el cabello decolorante y tenga una excelente decoloración. Aplico en las puntas mucho producto y difumino para que no me quede marcada la técnica. El orden en esos trabajos es muy importante. Si yo tengo un trabajo desordenado, el resultado va a ser muy distinto a lo que queremos lograr. Entonces, los invito a siempre manejar un orden. Vamos a sacar nuestra segunda mecha, dejando unas vetas de nuestro cabello natural o del cabello natural de Stephanie. Sacamos nuestros triángulos para el diseño. Siempre muy ordenado, que no se filtre el cabello para que no se vaya a manchar. Sacamos otros triángulos, como se puede ver. Y vamos a cardar al 70%. Mucho cabello cardado. ¿Para qué? Para que nos dé sombra, para que nuestro cabello quede difuminado, para que se vea una técnica muy bonita. Estas son las últimas técnicas que se están manejando en color. Yo, Juan Camilo Parra y Colore Diseño, estamos capacitando a nivel Colombia. Para los interesados, me pueden seguir por Instagram, Juancos S.I.L. Por Facebook, Juan Camilo Parra. Y WhatsApp, 313-820-1284. Entonces, vamos a seguir haciendo el montaje para ver los resultados. ¿Listo? Bueno, amigos, ya terminando nuestro montaje, la última mechita. Terminamos con el diseño en triángulos. Como pueden ver, diseño en triángulos. Esta última mecha también la vamos a cardar al 70%. Les explico. 70% es el cabello que me va a quedar dentro del cardado. 30% es el cabello que me está quedando acá para dar el punto de luz. Como pueden ver, el trabajo termina organizado. De principio a fin. Trabajo muy organizado, muy bien elaborado, un buen diseño. Para tener muy buenos resultados. Ya a Stephanie la vamos a dejar ahí, más o menos por ahí unos 30 minutos. Y procedemos a retirar el papel, a lavar y a aplicar el color. Entonces, como pueden ver, un montaje muy bonito, muy organizado. Entonces, ya seguimos con nuestra modelo. Vamos a mirar los resultados de la decoloración. Bueno, amigos, seguimos con Stephanie realizando nuestra técnica de morena iluminada. En ella no estoy buscando una altura de decoloración 9 ni 10. Una altura más o menos 7, 8 para ser más o menos en un rubio mediano, un rubio dorado. Algo que ilumine, que sea muy natural. Que se mantenga su color natural de cabello y que se mezcle con la técnica. Que se vea difuminado con el dorado. Va a ser algo muy bonito. Aquí les voy a mostrar, ya llevamos más o menos media hora con nuestro decolorante blanco. Se ve ya la altura. Se ve el cabello muy sano. No se ve fracturado. Con el Profi Plex y con el decolorante blanco. Entonces, aquí ya retiramos nuestros contornos. Aquí vemos el trabajo. Se ve el trabajo que está acá, es el trabajo de sombra. Y lo que está para abajo es el trabajo de luz. Por eso les hablaba del cardado. Aquí cardamos un 50% que nos va a dar la sombra. Y un 50% de luz para nuestros contornos. Pues vamos a seguir trabajando con ella y más adelante les voy a mostrar el paso a paso. Más resultados. Ya seguimos. Bueno, seguimos acá con nuestro castaño iluminado, morena iluminada con Stephanie. Y con Bella al Instante. Aquí ya tenemos la bala de coloración. Como pueden observar, se ve la sombra, se ve la luz en las puntas. Se ve muy difuminado. Y la técnica, cuando pasamos el cabello hacia el frente, vamos a notar ya mucha luz. Porque eso es lo que queremos, que se vea mucha luz, que se vea algo muy natural. Nuestros contornos, las puntas vivas y que se vea mucha sombra, mucha sombra. Ahora vamos a seguir cuidando el cabello de Stephanie. Vamos a aplicar el Profi Plex 2. Desde el principio, cuando ahorita empezamos el programa, aplicamos el Plex 1. Ahora el Plex 2, seguimos cuidando nuestra fibra capilar. Lo vamos a aplicar el Profi Plex 2. Lo aplicamos donde tenemos nuestra decoloración. Ella nos va a ayudar a aportarle, a nutrir el cabello. Para que nuestro color se vea impecable cuando terminemos, cuando la peinemos, para que no tenga una oxidación naranja, para que el cabello no tenga una oxidación fea. Entonces es muy importante desde el principio, a nuestras clientas, protegerlas con excelentes productos. Entonces aquí le aplicamos ya al Profi, Profi Plex 2. Lo aplicamos en la parte de adelante. Como pueden ver, mucha luz en la parte de adelante del cabello de Stephanie. Vamos a dejar actuar 20 minutos y vamos a aplicar nuestra mezcla de color. La mezcla que voy a utilizar hoy es un 7.0 con un 7.04 de color sin amoníaco, de tinte sin amoníaco, con un activador 5. Lo que quiero es aportarle color a la decoloración y no afectar mi raíz natural. El Balayaz original es respetar el color natural de los clientes, de las clientas. Que el cabello se mantenga, que el proceso de retoque sea 4 o 5 meses, pero que siempre se mantenga mi sombra natural. Entonces ya seguimos con la aplicación del color. Bueno amigos, seguimos acá con Stephanie, con nuestra morena iluminada. Ya dejamos actuar el Profi 20 minutos. Ahora vamos a aplicar nuestra mezcla de color, como les decía. Vamos a aplicar un 7.0 con un 7.04. Vamos a darle un rubio dorado, un rubio muy natural. Para que contraste con la base, con la sombra que se le está dejando en la técnica. Como es un tinte sin amoníaco, no tenemos problema de que se vaya a manchar las manos. No nos va a alterar la base natural. Entonces, se lo recomiendo mucho para estas técnicas. Que se maneje tintes sin amoníaco. Aquí se está haciendo la activación con un volumen 5. Un activador 5. También los invito a que nos visiten acá, en Santiago S.Y.L. Peluquería. Nosotros estamos ubicados en la calle 64, número 12040, zona occidente, en Gativá. Aquí atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para color, cambios estructurales, maquillaje, cita previa, se atiende de lunes a sábado no más, de 9 a.m. a 9 p.m. Vamos a seguir aplicando nuestro color y ya vamos a ver los resultados. Ya seguimos. Bueno amigos, aquí el resultado de nuestro balayaz. Una técnica que se llama morena iluminada. Donde encontramos acá mucha sombra con nuestra técnica de cardado. Un 70% de cardado, un 30% de luz. Como pueden ver en las puntas, se ve mucha luz del color de un rubio dorado, muy suave, algo muy natural. Esto se logra con una técnica, con un orden, con un buen cardado. Que se vea un buen diseño de color y se va a lograr una buena técnica. Las clientas van a salir muy contentas de la peluquería. Un cabello muy sano. Ahora le voy a hacer a mi modelo unas ondas para resaltar más este color. En ondas se ve más bonito. Ya continuamos. Bueno amigos, ya aquí el resultado de nuestra morena iluminada técnica de balayaz. Juan Camilo Parra, color y diseño. Bueno, mire la hermosa técnica de mi modelo. Ese cabello le quedó muy sano, espectacular. Le cambió las facciones del rostro. Se ve más armónico. Mucha carga de color en las puntas. Mucha sombra. Como pueden ver. Se ve una técnica muy profesional, elegante. Anímense. Juan Camilo Parra, color y diseño. Edita capacitaciones a nivel nacional. Hermoso resultado. Miren, un desvanecido, un degradado. Su base natural se confunde con el color. Las puntas muy vivas. Una técnica muy hermosa, muy bonita. Me pueden encontrar como Juancos SIL en Instagram. Juan Camilo Parra en Facebook. SIL peluquería en Facebook. WhatsApp, 313-820-1284. SIL 424. SIL 424. Gracias por ver el video.